Para hacer anotaciones usando la herramienta de anotación web Hypothesis o Hipótesis, primero tenemos que asegurarnos de estar trabajando en el grupo de anotaciones correcto. Para eso, hacemos clic acá en esta flecha que apunta hacia la izquierda para abrir la barra lateral de anotaciones. Es posible que tengamos que iniciar sesión. Si ese es el caso, vamos a hacerlo haciendo clic acá donde dice Login o Iniciar Sesión. Ahora, para asegurarnos de estar trabajando con el grupo de anotaciones correcto, hacemos clic en esta flecha hacia abajo y seleccionamos el grupo con el que queremos trabajar. En este caso, vamos a seleccionar el grupo de pedagogía crítica. Para hacer una anotación, vamos a seleccionar el texto que queremos anotar. Y luego, vamos a hacer clic donde dice Annotate o Anotar. En este cuadro de texto aquí, podemos escribir nuestra anotación. Por ejemplo, esta es una anotación de ejemplo. Para publicar la anotación, hacemos clic aquí donde dice Post to Pedagogía Crítica o Publicar en Pedagogía Crítica. Si quisiera hacer esta anotación de forma privada, tal que solo yo pueda leerla, hago clic en esta flecha hacia abajo y elijo Only Me o Solo Yo. Y luego, hago clic en Post to Only Me para publicar Solo para mí. En este ejemplo, vamos a publicar en el grupo Pedagogía Crítica de esta manera. De esta forma, esta anotación ahora es visible para todos los miembros del grupo Pedagogía Crítica. Las anotaciones se marcan en el texto con un resaltado amarillo, como en este caso. Si quiero ver el contenido de esta anotación, hago clic en ella y esta se despliega aquí a la derecha. Si quiero responder una anotación, puedo hacer clic en esta flecha Reply o Responder y escribir mi respuesta acá y publicarla con este botón, como hicimos para publicar una anotación. Finalmente, este cuadro acá arriba es un cuadro de ayuda. Si quiero tener más espacio para trabajar, puedo simplemente cerrarlo haciendo clic donde dice Close.